Dados ¿Pero qué es su nombre? Preguntó Davos al tiempo que se levantaba Sir Marlon Manderly Le sacaba una cabeza y un par de arrobas a Davos Y tenía los ojos gris pizarra y la voz altiva Tengo el honor de ser primo de Lord Weeman Así como comandante de su guarnición Seguidme Davos había llegado a Puerto Blanco como emisario Pero lo habían hecho prisionero Sus estancias eran espaciosas Bien ventiladas y bien amuebladas Pero la puerta estaba custodiada por guardias Por la ventana divisaba las calles de Puerto Blanco Al otro lado de la muralla del castillo Pero no le estaba permitido recorrerlas También se veía el puerto De manera que presenció la partida de la alegre comadrona Caso Mogat había esperado cuatro días en vez de tres Antes de zarpar Y desde entonces habían transcurrido dos semanas Los guardias personales de Lord Manderly Vestían una capa de lana azul verdoso Y llevaban tridentes de plata En lugar de lanzas Uno caminaba delante de él Y otro detrás Y dos más lo flanqueaban Pasaron junto a los estandartes descoloridos Las espadas oxidadas Y los escudos rotos De cien victorias pasadas Y también junto a una veintena De figuras de madera agrietada Y carcomida Que sin duda habían adornado Las proas de otros tantos barcos Dos tritones de mármol Primos pequeños de pata de pez Adornaban la sala de justicia de su señoría Los guardias abrieron las puertas Y un heraldo golpeó el viejo suelo de madera Con la vara Ser Davos de la casa Seaworth Anunció con voz tonante Davos había visitado Puerto Blanco muchas veces Pero nunca había llegado a poner un pie en el castillo nuevo Y menos aún en la sala de justicia del tritón Las paredes, el suelo y el techo Estaban formados con tablones ensamblados Con gran habilidad Y decorados con todo tipo de criaturas marinas Davos caminó hacia el estrado Por encima de cangrejos, almejas y estrellas de mar Todos semiocultos Entre matas de algas negras Y huesos de marineros ahogados A los lados Afechaban tiburones blancos Desde las paredes pintadas Del azul verdoso de las profundidades Mientras anguilas y pulpos Se escurrían entre rocas y barcos hundidos Entre las altas ventanas apuntadas Se veían bancos de arenques y grandes bacalaos Y más arriba, cerca de las viejas redes de pesca Que colgaban de las vigas Se veía la superficie del mar A la derecha Una galera de combate se dirigía hacia el sol naciente Y a la izquierda Una vieja coca con las velas hechas jirones Huía de la tormenta Tras el estrado entre las olas pintadas Había un kraken y un leviatán gris Enzarzados en una pelea Davos había albergado la esperanza De hablar a solas con Weeman Manderley Pero se encontró con la sala barrotada Las mujeres eran cinco veces más numerosas Que los hombres Y los pocos varones presentes Tenían la barba canosa O eran demasiado jóvenes para afeitarse También había septones y hermanas sagradas Con sus túnicas blancas y grises Más al fondo había una docena de hombres Que vestían el azul y el gris plateado De la casa Frey Sus rostros tenían un aire familiar Que hasta un ciego habría visto Y muchos de ellos llevaban la enseña de los gemelos Dos torreones unidos por un puente Davos había aprendido a leer el rostro de los hombres Mucho antes de que el maestre Pilos Le enseñara a leer palabras sobre el papel Estos Frey Darían cualquier cosa por verme muerto Comprendió al instante Tampoco vio rastro alguno de afabilidad En los ojos azul claro de Weeman Manderley El mullido trono de su señoría Era de tamaño suficiente Para acomodar a tres hombres de constitución normal Pero Manderley casi lo desbordaba Estaba hundido en el asiento Con los hombros caídos Las piernas estiradas Y las manos en los brazos del trono Como si le pesaran demasiado para sostenerlas Los dioses nos amparen Pensó Davos Al ver la cara de Lord Weeman Este hombre tiene un pie en la tumba Tenía la piel muy pálida Algo cerúlea Según un viejo refrán Los reyes y los cadáveres Siempre atraían a gente dispuesta a cuidarlos Y Manderley lo confirmaba A la izquierda del trono Había un maestre casi tan gordo Como el señor al que servía Con las mejillas sonrosadas Los labios gruesos Y una mata de rizos dorados Ser Marlon Ocupaba el lugar de honor A la derecha de su señoría A sus pies Una dama sonrosada y regordeta Ocupaba un taburete acolchado Y detrás de Lord Weeman De pie Había dos mujeres más jóvenes Que a juzgar por su aspecto Debían de ser hermanas La mayor llevaba la melena castaña Recogida en una trenza larga Y la menor Que no tendría más de 15 años Lucía una trenza aún más larga Teñida de verde chillón Ninguno de los presentes Honró a Davos con una presentación Os encontráis ante Weeman Manderley Empezó el maestre Señor de Puerto Blanco Y guardián del cuchillo blanco Escudo de la fe Defensor de los desposeídos Lord Mariscal del Mander Caballero de la orden de mano verde En la sala de justicia del tritón Los vasallos y los peticionarios Deben arrodillarse El caballero de la cebolla Habría obedecido Pero como mano del rey No podía hincar la rodilla Sin dar a entender Que el monarca al que servía Estaba por debajo De aquel gordo señor No ha venido como peticionario Replicó Davos Yo también tengo una sarta De títulos Señor de la selva Almirante del mar angosto Mano del rey Un almirante sin naves Y una mano sin dedos Al servicio de un rey sin trono La mujer del taburete Puso los ojos en blanco ¿Quién se presenta ante nosotros? ¿Un caballero? ¿O la respuesta de un acertijo infantil? Es un mensajero nuera Le respondió Lord Weeman Una cebolla de mal agüero A Stannis no le gustó la respuesta Que le llevaron los cuervos Así que nos manda a este A este contrabandista Miró a Davos con unos ojillos Rodeados de pliegues de grasa No es la primera vez Que visitáis nuestra ciudad Para llevaros nuestras monedas Y nuestra comida A saber cuánto me habréis robado No lo suficiente Como para que tuvieras Que saltarte una comida Ya pagué por mi pasado Como contrabandista En bastión de tormentas Mi señor Davos se quitó el guante Y mostró la mano izquierda Con sus cuatro dedos mutilados ¿Las yemas de cuatro dedos Son el precio de toda una vida Dedicada al robo? Bufó la mujer del taburete Tenía el pelo rubio Y la cara rosada Redonda Regordeta ¿Os ha salido barato Caballero de la cebolla? Davos no lo negó Con vuestro permiso Mi señor Quiero solicitar una audiencia privada Pero el señor No le concedió su deseo No tengo ningún secreto Para mi familia Y tampoco para mis leales Señores y caballeros Todos ellos buenos amigos Mi señor Insistió Davos No quiero que mis palabras Lleguen a los enemigos De su alteza Ni a los de su señor Puede que Stanis Tenga enemigos en esta sala Pero yo no Ni siquiera a los que mataron A vuestro hijo Davos señaló a los Frey Fueron sus anfitriones En la boda roja Un Frey Un caballero alto y flaco Sin rastro de barba Pero con un bigote Entrecano fino Como un estilete miriense Dio un paso al frente La boda roja Fue obra del joven lobo Se transformó en una fiera Ante nuestros ojos Y desgarró el cuello A mi primo Cascabel Un idiota inofensivo También habría matado A mi señor padre Si ser Wendell no se hubiera Interpuesto Wendell siempre fue un valiente Lord Weeman parpadeó Para contener las lágrimas No me extraña Que muriera como un héroe La magnitud de aquel embuste Dejó a Davos Boquiabierto ¿Estáis diciendo que Robb Stark Fue quien mató A Wendell Mandel Espetó al Frey Y a otros muchos Sí Entre ellos a mi hijo Titos Cuando Stark Se transformó en lobo Sus norteños También cambiaron Todos tenían La marca de la bestia Cuando un cambia pieles Muerde a alguien Le transmite su condición Como todo el mundo sabe Mis hermanos No tuvieron más remedio Que matarlos a todos Antes de que acabaran Con nosotros Tenía la desfachatez De sonreír Mientras contaba aquel cuento Davos habría dado Cualquier cosa Por rebanarle los labios Con un cuchillo ¿Vuestro nombre? Ser Jared De la Casa Frey Ser Jared De la Casa Frey Yo afirmo que mentís Por lo visto Aquello le hizo mucha gracia A su interlocutor Hay quienes lloran Al pelar una cebolla Pero yo nunca he tenido Esa debilidad Se oyó el susurro Del acero contra el cuero Cuando desenvainó la espada Si de verdad Sois caballero Defended esa calumnia Con vuestro cuerpo No pienso tolerar Que se derrame sangre En la sala de justicia Del Tritón Lord Weeman Había conseguido Abrir los ojos Envainad ese acero Ser Jared O tendré que pediros Que abandonéis mi presencia Bajo el techo De su señoría La palabra de su señoría Es ley Ser Jared guardó la espada Pero exigirá satisfacción Antes de que este caballero De la cebolla Salga de la ciudad Sangre Aulló la mujer Del taburete Eso es lo que nos trae Esta cebolla de mal agüero Mi señor ¿No ves que ya está provocando conflictos? Échalo Te lo suplico Quiere la sangre de tu pueblo La sangre de tus valerosos hijos Échalo Si la reina se entera De que has concedido audiencia A este traidor Tal vez se cuestione nuestra lealtad Y entonces podría Tal vez No hará semejante cosa No era Interrumpió Lord Weeman El trono de hierro No tendrá motivos Para dudar de nosotros A Davos no le gustó Aquello en absoluto Pero no había recorrido Un camino tan largo Para quedarse con la boca cerrada El niño que ocupa El trono de hierro Es un usurpador Dijo Y yo No soy ningún traidor Sino la mano De Stannis Baratheon El primero de su nombre Rey legítimo de Poniente Stannis Baratheon Era hermano Del difunto rey Robert Intervino el gordo maestre Tras aclararse la garganta Que el padre lo juzgue Con justicia Tommen Es su hijo legítimo En estos casos Las leyes de sucesión No dejan lugar a dudas El hijo va antes Que el hermano El maestre Theomor Está en lo cierto Señaló Lord Weeman Conoce bien estos asuntos Y siempre me ha dado Buenos consejos El hijo legítimo Va antes que el hermano Con vino Davos Pero Tommen Mal apellidado Baratheon Es tan bastardo Como lo era su hermano Joffrey Los engendró El matarreyes Contra todas las leyes Divinas y humanas Esas palabras Constituyen traición Mi señor Intervino otro frey Stannis le cortó Los dedos por ladrón Vos deberíais Cortarle la lengua Por mentiroso Mejor cortarle la cabeza Sugirió Ser Jared O dejármelo a mí En el campo del honor ¿Qué sabrá de honor Un frey? Replicó Davos Cuatro frey Se adelantaron Pero Lord Weeman Alzó una mano Para detenerlos Atrás Amigos míos Lo escucharé Antes de Antes de tomar Una decisión ¿Tenéis alguna prueba De ese incesto? Preguntó el maestro Theomor Con las manos fofas Entrelazadas en la barriga Edric tormenta Pensó Davos Pero lo mandé Al otro lado Del mar angosto Para ponerlo a salvo De los fuegos De Melisandre Contáis con la palabra De Stannis De que todo lo que he dicho Es verdad Las palabras son aire Dijo la joven Que estaba atrás El trono de Lord Weeman La más atractiva La de la trenza castaña Y los hombres Suelen recurrir al engaño Para conseguir lo que quieren Como podrá confirmaros Cualquier doncella La simple palabra De un señor No basta como prueba Declaró el maestro Theomor Stannis Baratheon No sería el primero En mentir Para hacerse con un trono No vamos a tomar parte En ninguna traición La mujer sonrosada Apuntó Davos Con un dedo regordete En Puerto Blanco Somos buenas personas Honradas y leales Dejad de derramar Veneno en nuestros oídos O mi señor suegros Mandará la guarida Del lobo Mi señora Me haría el honor De decirme su nombre En que he ofendido A esta mujer La mujer sonrosada Dejosca Para un bufido airado Y fue el maestro Quien respondió Lady Leona Es la esposa De St. Willis Hijo de Lord Weeman Actualmente cautivo De los Lannister El miedo Habla por su boca Si Puerto Blanco Jurase lealtad A Stannis Su marido Podría pagarlo Con la vida ¿Cómo voy a pedirle A Lord Weeman Que condene a muerte A su hijo? ¿Qué haría yo En su lugar Si tuvieran A Devan de Rehen? Rezo para que nada Malo le suceda A vuestro hijo Ni a ningún Habitante de Puerto Blanco Mi señor Otra mentira Espetó Lady Leona Desde su taburete Davos consideró Que sería mejor Hacer como si no La oyera Cuando Robb Stark Se levantó Contra el bastardo Joffrey Mal apellidado Baratheon Puerto Blanco Marchó con él Lord Stark Cayó Pero su guerra Prosigue Éramos vasallos De Robb Stark Replicó Lord Weeman ¿Quién es ese Stannis? ¿Por qué nos molesta? Hasta ahora Que yo recuerde No le había parecido Necesario viajar Al norte Pero aquí lo tenemos Como un perro callejero Mendigando Con el yelmo En la mano Ha venido a salvar El reino Mi señor Insistió Davos A defender Vuestras tierras De los hijos Del hierro Y de los salvajes Junto al trono Ser Marlon Manderly Soltó un bufido Desdeñoso Hace siglos Que no se ve Un salvaje En Puerto Blanco Y los hijos Del hierro Nunca han atacado Estas costas Lord Stannis Nos defenderá También de los Tiburientes Y los dragones Hubo una carcajada General en la sala De justicia Del tritón Pero Lady Leona Se echó a sollozar A los pies De Lord Weeman Hombres del hierro Que vienen de las islas Salvajes de más allá Del muro Y ahora este señor Traidor Con sus forajidos Sus rebeldes Y sus hechiceros Señaló a Davos Sí, sí Nos han llegado Noticias De vuestra bruja roja Quiere que demos La espalda a los siete Y adoremos A un demonio De fuego Davos No sentía El menor afecto Por la sacerdotisa roja Pero no podía dejar Sin respuesta La acusación De Lady Leona Lady Melisandre Es sacerdotisa Del dios rojo La reina Selis Ha adoptado su fe Y como ella Muchos otros Pero casi todos Los seguidores De su alteza Adoramos a los siete Rezó para que nadie Le pidiera explicaciones Sobre el septo De roca dragón O el bosque De dioses De bastión De tormentas Si me preguntan Tendré que responder Stanis No querría Que mintieran Los siete Defienden Puerto Blanco Declaró Leona No tememos A vuestra reina roja Ni a su dios Que nos lance Los hechizos Que quiera Las plegarias De los píos Nos protegerán De todo mal Claro, claro Lord Wyman Dio una palmadita En el hombro A Lady Leona Lord Davos Si es que tenéis Semejante título Ya sé que quiere De mí Vuestro supuesto rey Acero Plata Y mi rodilla En tierra Se movió en el asiento Para apoyarse En un codo Antes de morir Lord Tywin Ofreció a Puerto Blanco Pleno indulto Por haber apoyado Al joven lobo Prometió que me devolvería A mi hijo Cuando pagara un rescate De tres mil dragones Y demostrara mi lealtad Sin atisbo de duda Bruce Bolton A quien ha nombrado Ahora guardián del norte Me exige que renuncie A cualquier aspiración Sobre las tierras Y castillos De Lord Hornwood Pero jura Que no pondrá un dedo En el resto De mis posesiones Walder Frey Su señor suegro Me ofrece A una de sus hijas Como esposa Y maridos Para mis nietas Estas jóvenes Que veis detrás de mi Estas condiciones Me parecen muy generosas Y son una buena base Para una paz justa Y duradera Me pedís que las rechace Así que os pregunto Caballero de la cebolla ¿Qué me ofrece Stannis A cambio de mi lealtad? Guerra Pesar Y los gritos De hombres al arder Podría haber respondido Davos La oportunidad De cumplir vuestro deber Fue lo que dijo Era la respuesta Que Stannis Habría dado A Weeman Manderly El rey habla A través de la mano Mi deber Ya Lord Weeman Se recostó En el trono Puerto Blanco No tiene la fuerza Suficiente Para resistir Por sí mismo Necesitáis a su alteza Tanto como él Os necesita a vos Juntos Seréis capaces De derrotar A vuestros enemigos Comunes Mi señor Intervino Ser Marlon ¿Me permitís Que haga unas cuantas Preguntas A Lord Davos? Como queráis Primo Lord Weeman Cerró los ojos Y Ser Marlon Se volvió Hacia Davos Decidnos ¿Cuántos señores Norteños Han jurado Lealtad a Stannis? Arnulf Karstark Ha prometido Unirse a su alteza Arnulf no es señor Sino castellano Pero decidme ¿De qué castillos Dispone en estos momentos Lord Stannis? Su alteza Se ha asentado En fuerte de la noche Y en el sur Cuenta con Bastión de tormentas Y roca dragón De momento Puntualizó El maestro Teomor Trascarraspear De nuevo Bastión de tormentas Y roca dragón Están mal defendidos Y no tardarán En caer En cuanto a fuerte De la noche Es un lugar Horroroso Una ruina Plagada de espíritus ¿Podéis decirnos Con cuántos hombres Cuenta Stannis? Siguió Ser Marlon ¿Cuántos caballeros Cabalgan con él? ¿Cuántos arqueros? ¿Cuántos jinetes libres? ¿Cuántos soldados? Demasiado pocos Davos lo sabía Muy bien Stannis había llegado Al norte Con 1500 hombres Pero si lo confesaba Su misión estaría Abocada al fracaso Trató de dar Con las palabras Adecuadas Pero no acudieron Vuestro silencio Es toda la respuesta Que necesito Vuestro reino Los trae más que enemigos Ser Marlon Se volvió Hacia su señor primo Su señoría Ha preguntado Al caballero De la cebolla ¿Qué nos ofrece Stannis? Yo os lo diré Nos ofrece Derrota y muerte Quiere que montéis Alomos De un caballo De aire Y plantéis batalla Con una espada De viento El gordo señor Abrió los ojos Muy despacio Como si el esfuerzo Fuera excesivo Para él Como de costumbre Mi primo Pone el dedo En la llaga ¿Tenéis algo más Que decirme Caballero de la cebolla? ¿O puedo poner fin A esta farsa De titiriteros? Me estoy cansando De veros Davos sintió Un aguijonazo De desesperación Su alteza Debería haber enviado A otro A un señor A un caballero A un maestre A alguien capaz De hablar en su nombre Sin hacerse la lengua A un lío Muerte Se oyó decir Habrá muerte Si Su señoría Ya perdió un hijo En la boda roja Yo perdí cuatro En el aguas negras ¿Y todo eso por qué? Porque los Lannister Se han apoderado Del trono Si no me creéis a mí Id a desembarco Del rey Y mirad a Tommen Con vuestros propios ojos Hasta un ciego lo vería ¿Qué os ofrece Stannis? Venganza Venganza para mis hijos Y los vuestros Venganza para vuestros Esposos, padres y hermanos Venganza para vuestro señor asesinado Vuestro rey asesinado Vuestros príncipes masacrados Venganza Sí Exclamó una voz aguda Era la de la joven De cejas rubias Y larga trenza verde Ellos mataron a Lord Eddard A Lady Catelyn Y al rey Rob Era nuestro rey Era bueno y valiente Y los Frey lo asesinaron Si Lord Stannis Está dispuesto a vengarlo Deberíamos unirnos a él Cada vez que abres la boca Me entran ganas de mandarte Con las hermanas silenciosas Willa Dijo Manderly Atrayéndola hacia sí Solo he dicho Ya te hemos oído Interrumpió su hermana Niñerías No debes hablar mal De nuestros amigos Los Frey Muy pronto uno de ellos Será tu esposo y señor Ni hablar La chica sacudió la cabeza Me niego Jamás Ellos mataron al rey Te casarás con quien te digamos Lord Wee mantenía el rostro congestionado Cuando llegue el momento Pronunciarás tus votos nuciales De lo contrario Te unirás a las hermanas silenciosas Y no volverás a hablar nunca más Abuelo Por favor La pobre chica parecía aterrada Cállate niña Intervino Lady Leona Ya has oído a tu abuelo Cállate Tú no sabes nada Sé que es una promesa Insistió la muchacha Decídselo vos Maestre Theomor Mil años antes de la conquista Se hizo una promesa Se hicieron juramentos En la guarida del lobo Se juró ante los dioses antiguos Y los nuevos Cuando estábamos solos Y no teníamos amigos Cuando nos habían expulsado De nuestro hogar Y nuestras vidas peligraban Los lobos nos aceptaron Nos dieron de comer Y nos protegieron De nuestros enemigos Esta ciudad se construyó En las tierras Que nos entregaron Y a cambio Juramos que siempre Les seríamos leales A los Stark Se hizo un solemne juramento A los Stark De Invernalia Sí Dijo el maestre Jugueteando con la cadena Que llevaba al cuello Pero Invernalia Ha caído Y la casa de Stark Se ha extinguido Porque estos Los han matado a todos ¿Me permitís Lord Weeman? Intervino otro Frey Raegar Weeman Manderly Asintió Siempre nos complace Escuchar vuestros Nobles consejos Raegar Frey Se inclinó Para reconocer El cumplido Era un hombre De alrededor De treinta años De hombros Y barrigas redondeados Pero su atuendo Era lujoso Jubón De su abelana gris Con bordados De hilo de plata Y capa también De hilo de plata Con ribete De piel de Marta Que se cerraba En torno al cuello Con un broche Que representaba Las torres gemelas La lealtad Es una virtud Lady Wheeler Dijo a la muchacha De la trenza verde Espero que seáis Igual de leal A Walder el pequeño Cuando os unáis A él en matrimonio En cuanto a los Stark Se ha extinguido La línea masculina De la casa Todos los hijos De Loredar Han muerto Pero sus hijas Viven Y la pequeña Vuelve al norte En estos momentos Para casarse Con el valiente Ramsai Bolton Ramsai nieve Replicó Willa Manderly Como queráis Sea cual sea El nombre Por el que decidáis Llamarlo Pronto estará casado Con Arja Stark Si sois fiel A vuestra promesa Le juraréis Lealtad a él Ya que será Vuestro señor De invernalia Nunca será Mi señor Obligó a Lady Hornwood A casarse con él Y luego la encerró En una mazmorra Y la obligó A comerse Sus propios dedos Los murmullos De asentimiento Recorrieron La sala de justicia Del tritón A la doncella A la doncella No le falta razón Declaró Un hombre corpulento Vestido de blanco Y violeta Que se sujetaba La capa Con un broche Con forma De dos llaves Cruzadas Ruth Bolton Es cruel Y taimado Si Pero se puede Tratar con él Todos hemos conocido A gente peor En cambio Su bastardo Se dice que su crueldad Raya en la locura Que es un monstruo Se dice Raegar Frey Lucía una barba sedosa Y una sonrisa cínica Si claro Es lo que dicen Sus enemigos Pero aquí El monstruo Era el joven lobo Más bestia que hombre Hinchado de orgullo Y sed de sangre Y su palabra No valía nada Tal como Tuvo la desgracia De descubrir Mi señor abuelo Extendió las manos Entiendo que Puerto Blanco Le prestara apoyo Mi señor abuelo Cometió el mismo Error espantoso Puerto Blanco Y los gemelos Lucharon hombro con hombro Con el joven lobo En todas sus batallas Bajo sus estandartes Rob Stark Nos traicionó a todos Abandonó al norte Lo dejó a la cruel merced De los hombres del hierro Para labrarse un reino Más hermoso A lo largo del tridente Y luego Abandonó a los señores Del río Que lo habían arriesgado Todo por él Rompió el pacto De matrimonio Que había firmado Con mi abuelo Para casarse Con la primera mujer Que se encontró En el oeste Un joven lobo Un perro vil Eso es lo que era Y como tal Merecía morir La sala del tritón Había quedado En un silencio absoluto Davos notaba La gelidez en el aire Lord Weeman Miraba fijamente A Raegar Como si fuera Una cucaracha La que tuviera ganas De pisar Pero de repente Movió la cabeza En un asentimiento brusco Que le hizo temblar La papada Como un perro Sí Solo nos trajo Dolor y muerte Un perro vil Proseguid Dolor y muerte Repitió Raegar Frey Y este caballero De la cebolla Os trae más de lo mismo Con toda su palabrería Sobre la venganza Abrid los ojos Como los abrió Mi señor abuelo La guerra De los cinco reyes Toca su fin Tommen Es nuestro rey Nuestro único rey Tenemos que ayudarlo A restañar las heridas De esta lamentable contienda Como hijo legítimo De Robert Como heredero Del venado Y del león El trono de hierro Le corresponde Por derecho Sabias No son sabias Ni ciertas William Manderley Golpeó el suelo Con el pie Condenada chiquilla Quieres callarte Amonestó Lady Leona Las niñas Deben ser un placer Para los ojos No un tormento Para los oídos Agarró a la chica Por la trenza Y se la llevó A rastras Sin conseguir Que dejara de gritar Adiós A la única amiga Que tenía en este lugar Pensó Babos Willa Siempre ha sido Una niña muy testaruda Dijo su hermana A modo de disculpa Mucho me temo Que también será Una esposa muy testaruda No me cabe duda De que el matrimonio La ablandará Raegar se encogió De hombros Basta con una mano firme Y unas palabras sosegadas Si no Siempre quedan Las hermanas silenciosas Los women Se acomodó en el asiento En cuanto a vos Caballero de la cebolla Ya estoy harto De oír hablar de traición Me pedís Que ponga en peligro Mi ciudad Por un falso rey Y un falso dios ¿Queréis que sacrifique Al único hijo Que me queda Para que Stannis Baratheon Pueda plantar Ese culo flaco En un trono Al que no tiene derecho No estoy dispuesto A hacer tal cosa Ni por vos Ni por vuestro señor Ni por nadie El señor de Puerto Blanco Se puso en pie Laboriosamente El esfuerzo El esfuerzo El esfuerzo le congestionó Emisario Que sólo sois un ladrón Ni un espía Un mercachifle Un mercachifle De mentiras Y traiciones Debería arrancaros La lengua Con unas tenazas Al rojo Y entregaros A fuerte terror Para que os desollaran Vivo Pero la madre Es misericordiosa Y yo también Hizo un gesto A ser Marlon Para que se acercara Primo Llévate a este individuo A la guarida del lobo Y córtale la cabeza Y las manos Quiero verlas Antes de cenar No podré probar bocado Hasta haber visto La cabeza de este contrabandista En una pica Con una cebolla Entre sus dientes mentirosos